Puchasino Puchasino era tacaño el tío Alberto que al final después de muerto nos pegó un endeudadón le tiró del pantalón hasta la vieja y sin dejar ni moraleja cara dura, se murió devastado panorama el que te ofrezco no me vengas con que no y bastante más al lado viene el cuento si me pongo a dártelo pa' que mierda han inventado los inventos si todo es puro cuento desde la guitarra hoy le rayamos nuestro nombre a unos billetes y como triunfa lo evidente no lo dimos nunca más desolado pentagrama el que te ofrezco no me vengas con que no y bastante más al lado viene el cuento si me pongo a dártelo gracias por ver el vídeo si me pongo a dar un poco no me vengas con que no y no me vengas con que no te ofrezco El lenguaje viene a ser un mal doblaje No era la canción mandarte una intención de amor Ni tomar conciencia de las coincidencias Pues no hay que traducir lo que uno siente al español